¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos y ya veis con qué personaje tenemos que... nos toca hablar hoy. Jaime Garrido, ¿qué tal? Encantado de saludarte, ¿cómo estás? Pues hombre, ya yo nos ha saludado hace un minuto antes de que se te liara el ordenador, o sea que no finjas. Y personaje, me podrías insultar de otra manera, si no te importa, ¿vale? Vamos a dejarlo en ser humano, si acaso persona, con discusión del concepto, pero bueno, ese personaje jamás, jamás de los Nevers. ¿Cómo estamos? Bien, bien, genial. Podríamos estar mejor y también peor, ¿verdad que sí? Sí, sí, hay sitios donde están peor, sí. Mira, Jaime, este es el programita este que nos hemos inventado de llamamos a sencillito, rapidito y sin evitar más que tal, ninguna pretensión estética, pero sí en contenido, ¿no? Entonces, como tú eres un amigo y ya, pues entonces, bueno, y la gente ya te conoce, tú eres muchas cosas, o lo que eres, o lo que eres, o lo que eres, menos personaje de todo, ¿no? O sea que... pero bueno, en cualquier caso yo quería ponerme un poco al día contigo, porque te veo por ahí activo y tal, pero es verdad que hacía tiempo que lo hablábamos, pues a ver qué opinas de toda la que nos está cayendo, Jaime. Entonces, ¿podemos hacer una conversación así? Bueno, quiero saber tu punto de vista sobre los aspectos que más nos preocupan ahora y que los tenemos en boca de todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo llevas esto del fin del mundo? Bueno, lo de la guerra, ¿cómo lo llevas? Bueno, todas las guerras son guarras y esta no va a ser lo menos. Mira, en Caja de Pandora estoy haciendo una serie que se llama 20 años preparando el NOM. Todo parte de la última vez que fui a cuarto milenio, que dije que no me vacunaba y fue la última vez. No sé si tienes relación o no. Bueno, y llevé un esquema que eran dos atreses que los puse así a lo largo y ocupan mucho, casi media persona, media persona como yo. Y bueno, me di cuenta al hacer ese esquemita que había desde el 2001, desde el 11S, habían hecho tantas cosas, tantas cosas que eran casi incontables. Y me faltan muchas, por cierto, ¿no? Pero desde atentados, terremotos, tsunamis, guerras, revoluciones naranjas y de colores, revoluciones árabes, aviones que se caen, aviones que derriban, o sea, no es escándalo. Aviones que desaparecen, plandemias de estas que vienen de una a otra a otra, de acuerdo de la crisis, ¿verdad? La mejor forma de saber lo que pasa no es en el momento que ocurre analizar eso como un objeto aislado, como una cuestión aislada, sino echar la vista atrás, ¿no? Claro, me puedes decir, oye, ¿por qué no echas desde Kennedy? Bueno, lo podemos echar desde Caín y Abel, si quieres, pero nos vamos muy atrás. Lo mejor es coger algo que fácilmente entender, como aquel programa que hicimos en Cuarto Milenio fue sobre el 11S, pues venía huevo. Yo quería haber explicado, y expliqué un poco por encima en aquel momento, que el 11S fue muy importante, pero es que desde el 11S llevamos 20 años explicando lo que ocurrió. Hay gente que todavía se da cuenta ahora que fue un autoatentado, o que por lo menos no está clara la versión oficial, y 21 años explicando lo mismo es agotador, absolutamente agotador, porque mientras no entiendas eso, no entiendes nada de lo que ocurre después. Entonces me dice, ese listado lo llevo desarrollando desde septiembre del año pasado en Caja de Pandora, cada semana, salvo algunas faltas, pues un evento o tres eventos, y claro, cuando repasas todo y vas paso por paso te das cuenta que han estado preparando, ya no solo 20 años, sino desde más atrás, todo lo que está ocurriendo ahora. Lo que pasa es que ahora han pisado el pie al acelerador y va todo mucho más deprisa, pero que sigue siendo mentira la mayor parte del oficial, que si es mediático no es cierto seguro, que si todos opinan lo mismo, o sea, aquella frase de mil millones de chinos no pueden equivocarse, cuando la escuché la primera me dije, no, mil millones de chinos no pueden estar en lo cierto, sencillamente. Por tanto, y que lo diga todo el mundo no quiere decir que sea verdad, al revés, es menos verdad. Entonces, ¿dónde está la verdad? Lo estamos habiendo, donde censuran, donde cortan, donde callan. La pandemia la hemos visto clarísima, cómo han manipulado todo y cómo han acabado de cerrar las mentes de los que no les apetece pensar, no es que no puedan o no sepan o no tengan capacidad, es que no les apetece y punto. Porque hemos visto que les hemos dicho de todo, se lo hemos explicado muy bien y pese a explicárselo fenomenalmente bien y demostrarlo con médicos, biólogos, virólogos, abogados, jueces, con de todo, pues no hay manera. Yo cuando hicimos el congreso, dije, bueno, yo ya paro, porque es que, ¿qué más hace falta? Hemos trabajado muchos todos, estamos aquí casi todos y aquí está expuesto todo. Quien quiera abrir los ojos los tiene aquí para estudiarlo y para analizarlo y para escucharlo y para discernir, sobre todo. Y me paré un poco porque también uno tiene que tener algo de vida propia y distanciarse para ver las cosas en perspectiva. Verano no me lo toca a nadie y menos en el monte y con el campo y con la naturaleza. Y a la vuelta, pues empecé con esto, empecé con esto, mira que he hecho cosas en Caja de Pandora y en otros sitios y a veces lo he hecho con gente que nadie conocía, con intentado hacer algún movimiento para que entre todos cambiemos la realidad o la mejoremos. Otras veces con gente muy conocida y al final me te lo estoy haciendo solo porque cuando entrevistaba a alguien no podía hablar, como te está pasándote ahora, no podía hablar por educación, porque si yo invito, pero claro, yo invitaba para debatir, para hablar, para abundar sobre lo que el otro dijera, con otro punto de vista. Pero el otro, que a todos les adoro y adora, pues hablaban todo el rato y les ponían lo suyo que a lo mejor necesitaban cinco programas, no uno. Pero yo necesito, como persona que tiene una visión esférica, ya no 360 grados, que eso es un círculo, sino esférica, 360 grados en todas las direcciones, yo necesitaba, a la vez que lo explico, lo estoy aprendiendo, lo estoy estudiando yo, ¿no? O sea, estoy me estoy haciendo un máster en 20 años y dándole una forma conjunta a todo eso. Entonces, cuando ve las pandemias excesivas que fallaron, la última les ha ido muy bien. En mi opinión, se pasaron de lo que ellos querían hacer, pero como no encontraron mucha resistencia, es que ya seguimos, ¿no? Ya que hemos llegado hasta aquí, pues venga, seguimos, cruzamos el río entero, que, total, no nos pasa nada. Yo creo que ahora, cuando han visto que estábamos, te digo porque lo otro que hicimos, que ya era para parar, la manifestación del 12 de febrero con los jueces, yo no sé qué más hace falta. Hay ahí una manifestación que la organizan jueces de Europa en España. Y ni siquiera salió en los telediarios, yo esperaba que nos pusieran a parir. Ya ni siquiera, ni siquiera. No se atrevieron a pasar por allí, a grabar, si grabaron o lo hicieron a escondidas, y en ningún telediario salió nada, y me acuerdo perfectamente que al día siguiente estuve atento a ver qué habían dicho, cómo nos insultaban, que si había un insulto nuevo, era el de siempre. Y sacaron una manifestación que era en la tocha, no sé de qué era, de algo muy pequeño, y había 10 personas en lo que es el arranque de la manifestación y ninguna detrás. Es decir, eran 10, 20 si quieres. Y eso salió en los telediarios, que se manifestaban por una cosa más o menos pequeña, ¿no? Y no salió que unos jueces organizaban en España una manifestación por la libertad y todo lo que dijimos y todos los que hablamos, ¿no? Entonces llega un momento que dice, bueno, ¿y qué más hace falta aquí? Bueno, pues hace falta sencillamente asumir que la gente que no quiere despertar no despierta y que si no tenemos todas las televisiones a la vez no hay nada que hacer y que muchos protestan y dicen, vamos a dejar esto, vamos a dejar lo otro, vamos a exigir, ¿no? Lo dije en aquella manifestación, me salió casi solo, pero bueno, la frase es demoledora. O sea, si alguna vez paso a la historia por algo y alguien me quiere recordar, será por esa frase, ¿no? Cuando todo el mundo reclamaba libertad, libertad, somos libres, somos libres, yo le dije la libertad no se mendiga, la libertad no se pide. Y ahora dirás tú, bueno, entonces exige, digo no, 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 la libertad no se exige. La libertad se vive y se ejerce, punto. Entonces tenemos que ejercer nuestra libertad, ejercer nuestros derechos y nuestras reivindicaciones. Entonces se acabó, mendigárselos y pedírselos a nadie, a la partidocracia que se le bota cada X años para que nos tomen el pelo una y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra. No sé si he dicho muchas veces y otra 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 y una y otra y otra vez. ¿A cuándo? ¿Hasta 100.000 o quizá 200.000, 255.000? Entonces, ¿qué ocurre? Ahí, en la manifestación esa, quizá, no digo que fuera la manifestación en sí, pero el clima ya estaba preparado para decirle, y ahora vais a ir a los juzgados y ahora el juicio de Nuremberg, ese famoso de nuestro, como se pronuncie, y ahora que ya se estáis acabando la pandemia, esto y esto, pero ¿qué ocurre? Que ellos ya tenían planificada la guerra. No es casualidad, ya sabemos que no hay ninguna casualidad y que son consecutivas. Hasta la gente más normal con la que hablo se da cuenta que, coño, había una ola y después llegó un volcán y el volcán se acabó y justo empezó la siguiente ola. Y esta ola se acabó y justo empezó la guerra. Digo, no te preocupes, que ya están preparando la siguiente ola, ya están calentando el motor, la guerra se va a acabar en unos días. Putin ya se ha retrasado, está perdiendo la guerra Putin. Venga, Putin ha calculado mal. Venga, venga, hombre, alguien que tiene la bomba atómica va a calcular mal. Se puede calcular bien como se hace una bomba atómica, puede calcular bien como se hace una guerra. No, estamos resistiendo en Ucrania y estamos ganándola. Perdona, ¿quién resiste en Ucrania? Han salido 5 millones de personas corriendo. ¿Por qué no se le ha dado armas a esos 5 millones de personas para que defiendan su país? Bueno, personas no, perdón, lo he dicho mal. 5 millones de mujeres, ancianos y niños. Estamos dejando que un país sea asquerosamente machista y pretenda que las mujeres no pueden defender un país, que no son iguales. Está diciendo, no sois iguales a nosotros, marchaos de aquí, que nosotros vamos a morir por la patria. Y no les dan la oportunidad a las pobres mujeres de morir por la patria. Es más, paran a los mayores niños de 18 años, les paran en la frontera y les hacen dar la vuelta a morir. Niños de 18 años pueden morir por la patria, pero mujeres no. Las ningunean, es una vergüenza. Y no hablemos de los transexuales. Los que llevan la E, ellos no les consideran mujeres si tienen que hacer la guerra. No consideran que son... Yo es que ya no entiendo nada. Es un acto de violencia machista del patriarcado, está claro. Pero vamos más lejos. Noticias, yo siempre intento coger noticias sueltas. Lo veo casi mucho, iba a decir todo, pero es mentira. Y Eilo, ¿no? Noticia del otro día. En el AS, que lo miro de vez en cuando. No solo para ver fútbol, sino para ver qué noticia ponen, porque son muy buenas las noticias del AS. Y están en un periódico deportivo. Ya no se ven de deporte, necesitan vender noticias de actualidad, que esto no ha pasado antes. Bueno, pues en el AS hay una noticia, la podéis buscar todavía, que dice... 40 niños huérfanos ucranianos que estaban en España desaparecen misteriosamente. Iban a ir a Canarias. Los iban a llevar allí una ucraniana que estaba en Canarias, que los estaba repatriando para España. Y la ucraniana dice, no, no, yo no tengo nada que ver con eso. Yo una vez traje gente de allí, pero yo esto no lo he movido. ¿Me puedes explicar qué clase de periodista es el que dice misteriosamente? Porque que lo diga Iker Jiménez en un programa de misterio. O digo Iker porque no hay otro programa de misterio en España. Pero si hubiera otro programa de misterio, que un programa de misterio digas, desaparecen misteriosamente. Vamos a grabar una psicofonía, a ver si los espíritus se lo han llevado. O a lo mejor los ETs. ¿Qué significa misteriosamente? Solo puede significar dos cosas. Una, torpeza administrativa, y los niños están a buen recaudo, salvados, pero que han cambiado los papeles. Vaya desastre en un país civilizado como España, potencia mundial, y que no seamos capaces de gestionar el nombre de 40 niños. O peor todavía, que los hayan cogido para algo delictivo, algo que no vamos a hablar en el cromo, porque eso no se puede probar. O sí. Sí, pero vamos a hablar de trata de niños, vamos a hablar de prostitución infantil, que eso ya sabemos que hay escándalos por España dando vueltas, esperando que haya un juicio o un juez que los lleve a cabo. Entonces, si 40 niños de Ucrania han desaparecido para uso sexual, a ver si va a ser que estamos aprovechando a alguien esto. Bueno, es más, noticia no, reportaje en otra televisión y debate de los expertos, bueno, los expertos que eran expertos en la arena esa que ha venido del desierto, que eran expertos en la pandemia, que eran expertos en el volcán, que, bueno, son los expertos habituales, ¿no? Que hay películas de sospechosos habituales, pues aquí tenemos los expertos habituales. ¿Qué toca hoy? Los memes del doctor Carballo ya son de órdenes, arenólogo. 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 Bueno, pues ahora, ucraniólogo, ¿no? Ucraniólogo. Bueno, pues dijeron y contaron. Y está documentado porque entrevistaron a un proxeneta que reconoció que estaban trayendo chicas de Ucrania, algunas por voluntad propia que querían ganarse el dinero con el uso de su cuerpo y otras forzadas amenazando a su familia y quitándole los pasaportes y estas cosas. Y que ellos mismos las iban a buscar a la frontera y las traían. O sea, esas furgonetas de gente buenísima que va a buscar a la frontera. Ucranianas guapas y decías que las ucranianas son guapas y aquí están cansados los españoles de las hispanas, que no les gustan. Bueno, yo no conozco el mercado de cómo va todo eso, pero esto es real. Y de hecho, el periodista quería ver a las chicas y le dijeron, vale, espérate que llamo. Sí, 3.000 euros solo para verlas, porque supuestamente era un comprador de carne humana femenina ucraniana. Era un periodista que estaba desvelando y tal, pero bueno, si esto ya se ha desvelado que están cogiendo mujeres y las traen para prostituir, no solo a España, en toda Europa, qué estamos haciendo. Y trabajadores cualificados, que ya dijo nuestro presidente, en Madrid se le está dando el bono de transporte, se le está llevando a la sanidad pública, que la pagamos nosotros. A mí me han subido a la seguridad social y que no la uso, pero la estamos usando para benefactar a todas estas personas que desde luego nadie debe sufrir una guerra, ni siquiera a los hombres. Pero la noticia que daban también ese día es que 111 ucranianos habían sido llevados a vacunar al Zendal ese día. O sea, 111 no podían ser 110, ni más de 100. O sea, cuando son esos numeritos, siempre son exactos, nunca son más de 100. Pueden decir más de 10 y son 11, perdón, más de 10 y son 12, ¿no? Pues di 12, si más de 10 los cuenta rápido. No, pero más de 111, pues está claro que está firmado por los de siempre, ¿no? Por los que le toca esa firma. Entonces, ¿qué está pasando en Ucrania? Al principio, a mí me llegaba información y la recabé, no estaba pasando nada. En Donbass, sí. En Donbass, sí. Es cierto, ayer le dio un documental en la 1 del 2016 sobre dos años de la guerra de Donbass. Y lo que pasa allí es un escándalo desde 2014 y aquí no nos hemos querido enterar. Yo no sé si Putin, prefiero Putin que otros porque le veo más directo, más sincero, ¿no? Otra cosa es lo que haga o diga, pero los de Europa es que no te puedes creer nada de lo que dicen. Y este por lo menos hace y los otros dicen y no hacen. A partir de ahí, si está en el juego con los de Europa, pues seguramente, porque les hemos visto con el mismo mantil puestos, ya cuando Goemian Brew Group y todo esto que grabaron en Estados Unidos, allí estaba Putin con los del momento, los jefes de Estado, ¿no? Por lo tanto, son todos amigos. Igual que lo era Gaddafi de los otros y luego pues o le mataron o sencillamente mataron a un doble, vete tú a saber. Por lo tanto, como ya no te puedes fiar de nada, ni de lo que diga Putin, ni de lo que digan los que no son de Putin, o sea, esto es todo siempre un juego y lo decía cada don de la barca, ¿no? El mundo de la vida es sueño. Estamos en un sueño que es una pesadilla y muy pesadillo además y estamos siempre abotargados por las noticias masivas, televisivas, constantes, infinitas e únicas. Pero también esto está ayudando a que la gente normal se despierte y diga, bueno, y ahora todo esto con una guerra y ¿qué va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar tú? Pues yo no sé lo que va a pasar. La bomba atómica, que es la amenaza nueva, claro, ¿qué ocurre? Todos los gobiernos, si paran la pandemia y no pasa nada, se va por ellos y nos va a apoyar el pueblo. Va a decir, anda, fíjate, esto están desvelando, han arriesgado, lo han dicho desde el primer momento y ahora están los jueces dictaminando a favor de la tesis inicial. Pero si montas una mucho más gorda todavía de la que ya había, ¿quién va a condenar ahora a los presidentes de gobiernos y pobrecillos? Fíjate lo que están haciendo y están salvando al mundo de que nos tiene la bomba atómica. Se le metes un terror más grande. La pregunta es, ¿cuál va a ser el siguiente terror que nos van a meter? ¿Que sea más grande que la bomba atómica? Bueno, tú y yo creo que tenemos alguna idea, ¿no? Por ahí el meteorito, la invasión tal, el cambio climático, lo tienen todo ya. Bueno, el cambio climático es de chiste ya, vamos. Es que son tan bobos que lo dicen en el terediario y la gente no sé por qué no lo oye. O sea, han dicho que hemos tenido en León, en no sé qué sitio en León, el registro más frío desde la historia de los registros en 1980 y tantos. O sea, 40 y tantos años registrando temperaturas, que solo son 40 y tantos años, en medio de 6 millones de años que tiene la Tierra y, por tanto, sabemos que no se puede hablar de cambio climático si tienes 40 años estudiados de 6 millones, no lo puedes hablar, el clima siempre cambia, pero que te digan que es el invierno más frío, o sea, la primera vez más fría de siempre, de siempre que se sepa. Entonces, ¿dónde está el calentamiento global? Es que ya no le llaman calentamiento global. Ya, 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 pero la gente sigue pensando en eso. Sí, sí, sí. En que se está calentando el clima. Está claro lo que tú decías. Yo creo que el 11 de septiembre marcó una pauta. Creo que fueron muchos años de libertad en los que en un solo día tiramos para atrás. Acuérdate de antes en los aviones no era tanta historia como ahora. Hay que enzudarse, quitarse la correa, quitarse todo y tantas cosas más, ¿no? Y de ahí hasta entonces han ido probando. Prueba-error, prueba-error. Bueno, prueba-error no demasiado. Yo creo que más que una prueba para ver si entra o no entra, yo creo que tiran para adelante porque saben que entra. Y lo que hacen es un, ¿cómo le llaman? Un simulacro siempre, ¿verdad que sí? Porque recuerda la gripe A también, cuando era también lo mismo. Pandemia mundial, o sea, 200 millones de muertos y luego, mira lo que quedó. También es verdad que la gente no tiene ninguna memoria, ¿verdad? Porque no aprendes, no aprendes de todo y acaba de pasar y no la aprendes. Guerras, yo creo que todas las guerras, todas han venido precedidas de un atentado de falsa bandera. O sea, pues ahí estamos con la web de falsa bandera hace años y todas, todas. Es que no hay ni una que se escape que la que yo conozca y sirve para algo. No. Hombre, ese desencanto que tienes yo lo entiendo, ¿eh? O sea, es un poco decir, ostras, ¿pero qué podemos hacer? Nos han, bueno, tú sabes, tú también tienes otro doctorado como yo en censura, pero lo último ya es, ya es tremendo. No sé si te has dado cuenta de la potenciación que han hecho con lo de Neutral, Matita y todos estos. O sea, ahora llega un momento que es tremendo. Claro, nosotros lo sabíamos. La gente se ha enterado ahora. Se han enterado los que no estaban. Muchos han despertado. Sí, es la única cosa positiva, Jaime, que yo le veo. Muchos han despertado una cosa, pero da igual, se les olvida, como tú bien decías, antes de la otra. Ya parece que en el asunto pandemia ya la gente empezaba, ya hablaban de negacionistas de tercera vacuna. Porque, claro, gente que se ha metido una, gente que se ha metido otra, y la otra ha dicho, mira, la otra ya te la metes tú, ¿sabes? O sea, que yo creo que ese despertar, ¡pam!, rápidamente han puesto el asunto guerra. Yo el asunto guerra lo sigo bastante. Lo sigo bastante y veo que es el mismo modus operandi. Cuando ves, como vimos ayer, a ese sinvergüenza metido en el Congreso, y que, como decía Luis Ibai, decía, todos aplaudiéndole, Podemos, Vox, PP, PSOE, todos aplaudiendo a este señor, todos aplaudiéndolo, cuando saben realmente lo que es, esas dos guerras que hay allí, Jaime, dos, una hace ocho años, invisible, nadie ha visto nada, y esta última, dices, bueno, pues el mundo está perdido, es que no sé, de verdad, uno no sabe qué hacer. Y yo creo que estamos en la misma tesitura, con nuestros programas, nuestras cosas, pero es un desasosiego, digamos, cuando ves gente que, yo qué sé, y luego ves gente buena también, que dice, llorando, llorando, porque como, bueno, la peluquera de mi esposa, que decía, ay, mi niño, claro, 16 años, con 16 años lo encerraron en casa, y a los 18 el chico quiere ir a la discoteca. Ahora, ahora puede salir, pues imagínate, tú y yo con 18 años, pues queríamos entrar en el mundo, pero rápido. Bueno, pues el niño, a sabiendas, pues se ha puesto la cosita, ¿no? Y cuántos hay como esos, ¿no? Que por circunstancias, por el trabajo, por todo, no, nunca será obligatoria, ¿no? Como decían en Francia, las compañías de seguro, que es muy divertido eso. Cuando se pone a alguien, las compañías de seguro dicen, no, si no era obligatoria, usted se la puso porque quiso, sin vergüenzas, que yo la quise porque puse, hay una cosa que se va a coacción, si yo no puedo entrar en ninguna parte, ni en un restaurante, ni en un, ni en el trabajo, ni en ninguna parte, pues ya me contarás, no, obligada no, obligada no, pero coaccionado hasta el límite, ¿no? Y ahora la guerra, la guerra yo creo que es exactamente igual, todo lo contrario que nos dicen los, los, el pensamiento este único, todo lo contrario. Yo no le daría a mi madre al Putin tampoco, ¿eh? Cuidado, que, a ver, en fin, pero, pero, vamos, me caso antes con uno que con el otro, eso está, está evidente y todo el mundo igual. No sé, qué, bueno, claro, ¿qué se puede hacer, Jaime? Hombre, lo que se puede hacer está, no, hombre, está clarísimo, si todo esto yo no estoy deprimido ni estoy desesperado, al revés. Yo un poco sí, ¿eh? Porque... Me he cansado de, de seguir el juego y lo que hay que hacer es actuar y lo tenemos claro. Pero, ¿cómo, cómo? ¿Qué tipo de actuación? Manifestaciones, tú lo has dicho, la que hicisteis en Madrid era divina. Lo dije, lo dije públicamente, lo que tenemos que hacer es autogobernarnos y estamos amparados por sus propias leyes, lo repetimos aquí, despacio. Desobediencia, Jaime, habla. No, no, protocolo de los derechos humanos, de la Declaración de Derechos Humanos, firmada por ciento y pico países, entre ellos España, y que vincula a los firmantes a que en sus constituciones se superditen, a que supediten, a que tengan los derechos humanos recogidos. Y está por encima de cualquier constitución, ¿vale? Cualquier constitución de un país que firmó tiene que estar por debajo de la ley del protocolo de derechos, no del protocolo, de la Declaración de Derechos Humanos. En su protocolo, dice, bueno, primero, ¿te parece que vivimos en una tiranía disimulada, poco disimulada, o vivimos en una democracia? Ah, ¿me lo estás preguntando? Sí, sí, a ti te lo pregunto. Bueno, supongo a todo el mundo, pero solo tú me puedes contestar. ¿Qué os parece? ¿Que vivimos en una democracia plena, llena de libertades, o en una tiranía no descarada al estilo antiguo del dictador que te pega así? ¿Pero estamos en una dictadura? Una dictadura cada vez más descarada porque toman confianza. Claro. Nos encerraron inconstitucionalmente las dos veces. Está declarado por el Tribunal Supremo. Por tanto, tenemos un gobierno inconstitucional. Un gobierno que hace cosas inconstitucionales es un gobierno inconstitucional, es un delincuente. Tenemos un gobierno delincuente. Sabemos, por elecciones transparentes, que en Madrid, y desde siempre, desde hace 20 años, en España no se hace el escutillo en general, pero está ya documentado y ha pasado lo mismo ahora en Castilla-La Mancha. Entonces, se ha pervertido la democracia con unas votaciones que a lo mejor todo el mundo vota bien, pero luego resulta que los recuentos no son legales. Indra cuenta los votos e Indra no está en la ley electoral. Por tanto, es ilegal todas las elecciones que ha habido en los 20 últimos años si los jueces no han contado con los funcionarios de turno y vigilados por ellos las actas de las diferentes metas. Entonces, vivimos en una democracia ilegal, que es de una representatividad falseada. Vivimos en una tiranía cada vez menos disimulada, que ha hecho cosas inconstitucionales y que está gobernando a golpe de decreto ley, que era una cosa excepcional y lo está haciendo de modo habitual. Por tanto, han cortado libertades y las sanciones, las multas, son escandalosas. Ahora la DGT ha sacado un nuevo código que ya te lo podían mandar a casa, te lo tienes que aprender tú por internet. A mí me avisa el teléfono, que no sé quién le dice que me avise, pero me avisa de todas las sanciones que hay. Vamos, tengo que llevar al perro amordazado, que es un perro pequeñito, atado las patas y prácticamente es callolado contra la asiento de atrás, porque si no, 400 euros de multa. Pero venga, hombre, me voy a comprar un Doberman para que le coma la mano al que la meta dentro del coche. Entonces, vivimos en una tiranía. Y el protocolo de los derechos humanos dice que todo pueblo sometido a una tiranía, a un gobierno tirano, tiene el derecho y la obligación de rebelarse. No de otra cosa, de rebelarse, no de revolución, no, eso es ilegal, de rebelarse. Rebelarse es un derecho humano recogido por la Carta de los Derechos Humanos y firmado por España. Por tanto, si nuestro gobierno es tirano y todos los de Europa y todos los que están haciendo esto están en una tiranía mediática semidisimulada, pues como nos podemos sentir tiranizados y con todo el derecho del mundo y lo podemos demostrar además, podemos rebelarnos y autogobernarnos, erigirnos en gobierno y derrocar al gobierno tirano. Pero inmediatamente, y lo he consultado con abogados y es perfectamente legal porque, por otro lado, la Constitución Española, no me hagáis mucho caso, a ver si lo miro una puña entera vez, pero creo que en el artículo número 2 dice que en España la soberanía reside en ¿quién? En el gobierno, no. En el rey, no. Reside en el pueblo. Por tanto, si somos el pueblo y somos soberanos y tenemos un gobierno tirano, pues está a más B igual a C. Lo que hace falta es representatividad moral, porque lo podríamos hacer hasta sin representatividad moral, pero mañana te detienen y te dicen, pero si sos cuatro gatos. Bueno, pues si somos en vez de cuatro gatos, cuatro millones de gatos. Con lo que yo proponía el año pasado para el San, se acabó, que nos juntáramos en Madrid, viniendo de todos los lugares de España. Qué pena no haber conocido los camioneros en aquel momento, que vinieran los camioneros, que vinieran todos los coches de España a Madrid, que aparcaran cada uno donde pudiera. Donde pudiera, pues, ya verás tú donde vas a poder, ¿no? Los madrileños esperábamos a todo el mundo en la M30 dando cuatro o cinco vueltas hasta que todo el mundo llegara. Bueno, dejamos los coches donde podamos, nos vamos al 15M y allí nos sentamos, y no nos levantamos, no nos levanta nadie hasta que refrendemos un gobierno popular, un gobierno asambleario, y decretemos oficialmente, y respaldados por toda la sociedad, o por una parte muy elevada de la sociedad española, que la partidocracia se acabó, porque qué es eso de que se decidan las cosas en función de las ideologías y de los dirigentes de un partido. Si hay un problema, se resuelve como se ha resuelto toda la vez, se junta la gente del pueblo, del barrio, de la ciudad, y decide cuál es la mejor solución. Y tú podrás tener tu ideología particular de derechas, si le quieres llamar así, y pensar que es mejor conservar, y otro pensará que es mejor progresar. A mí me parece que lo mejor es conservar lo bueno y progresar en lo que se puede mejorar. No sé dónde está la dificultad de entender esto. Pero si la gente entiende que no es de aquí, ni de allá, ni de la derecha, ni de la izquierda, ni de un lado, y entiende que somos todos seres humanos y que estamos por el bien común sin perder la libertad individual y los derechos individuales, pues eso hay que elegirse en asambleas en todos los lugares de España, elegir representantes directos, esto es la democracia directa, que tampoco lo he inventado yo, y con la democracia directa y el representante que tiene que seguir las instrucciones de su grupo de 5.000 o 4.000 o 3.000 personas, tiene que llevar a cabo lo que le han encargado esas 3.000, 4.000, 5.000 personas, llevarlo al siguiente nivel, y luego cada provincia pues acaba teniendo sus representantes que tienen que hacer lo que le han dicho los de barrio, y así sucesivamente, hasta que haya un grupo de gestores de la realidad y que aboguen por la humanidad. Y hay una cosa muy sencilla que la gente puede entender, si quiere entenderlo. Desde Tesla existen las energías libres, 100 años, ocultadas y escondidas de la población. Si tuviéramos la energía libre y gratuita e infinita, inmediatamente tendríamos la mitad del tiempo libre en la vida, porque trabajamos para pagar, y estamos viendo que como te suban el gas o te suban la electricidad, es el momento perfecto. Entonces no tienes, tienes que trabajar más para ganar, un poco más para pagar a los de siempre. Si la energía es libre, no tienes que pagar el gas, no tienes que pagar Iberdrola, no tienes que irlo a buscar a Arabia, ni depender de sus caprichos para pagar sus colecciones de coches gigantes y de lujo. Si la energía es libre, trabajaríamos la mitad del tiempo. Tendríamos la mitad del tiempo ¿para qué? Para pensar y para disfrutar de la vida. Fíjate qué peligro si tenemos la mitad de tiempo para pensar, incluso para hacer asambleas. Hay gente que dice, no, es que las asambleas no se llevan a acuerdos y se pierde mucho el tiempo y yo tengo mi vida. No, es que tú no vas a tener tu vida, porque ayer tenían subida en Ucrania unos cuantos, unos cuantos millones, pero los que juegan con la realidad, los que mueven las fichas de ajedrez, ni siquiera las fichas de ajedrez grandes, han decidido que hay una guerra allí y como han decidido y lo han ido calibrando y madurando, pues ahora 5 millones de personas a nutrir las fuerzas vivas de Europa y a reproducir Europa. Ahora han decidido que no son musulmanes ni son subsaharianos, sino que lo van a reproducir con ucranianos. Yo no tengo nada en contra a los ucranianos ni las ucranianas, pero a mí lo que no me gusta es que me manipulen y que manipulen la realidad. Entonces, la única forma de que no manipulen la realidad, y ya paso palabra, es que nosotros, la gente de conciencia, la gente que adquiera la conciencia y que se despierte, asuma la responsabilidad de dedicar parte de su tiempo a que la realidad no sea perturbada ni conspirada. Y va a ser siempre mucho menos tiempo de que hemos invertido en esta pandemia a descifrar qué estaban haciendo, para qué tanta entrevista, para qué tanto tal, si nos hacen luego otra. Tenemos que de una vez por todas parar, incluso hacer este vídeo, y ponernos, autogobernarnos en todos los lugares de España y unirnos porque lo que tenemos en común es que somos seres y humanos, las dos cosas. Y estos que están ahí arriba o no son humanos o no son seres o no tienen un ser ni un alma que les rige. Por tanto, nuestro enemigo, pero no porque queramos tener enemigos, sino porque ellos han declarado que somos sus enemigos además de sus esclavos. Y la esclavitud es el resultado de la tiranía. Y ya está. Es que es así de sencillo. ¿Quieres ser esclavo? Sigue obedeciendo. Y no asumas tu responsabilidad y no dediques tiempo a esto, pero dedicarás tiempo a ser esclavo, que es bastante peor. La idea, la idea me parece genial porque cualquier propuesta que sea una solución, como decía mi ex jefe, la peor gestión es la que no se hace. Eso está claro. Es verdad que la veo poco viable en el sentido ya del ponerse de acuerdo tanta gente, por una parte. Es verdad que no entiendo bien dónde empezaría la desobediencia, dónde empezaría la insumisión fiscal, quizá, partiendo de ahí. En fin, en cualquier caso, digamos, me parece buena, pero pienso una cosa. Si esto lo hacemos un grupo de... Que oye, que tú sabes que yo me apunto un bombardeo, cuidado que lo hacemos un grupo de gente, 100, 1000 o 10.000, si hay países que se han revelado enteros con millones de personas y los han sacado de en medio de un plumazo, entiendo que podríamos correr el riesgo de otro 15M como sabemos que se infiltraron allí quien correspondía y en base a eso estamos pagándolo ahora. Es mi opinión, cuidado que eso es. Entonces, claro, lo veo difícil, la verdad, lo veo difícil de poder hacer sobre todo por el tema de poner a la gente de acuerdo, ¿no? Porque... ¿Alguien ha dicho que sea fácil? No, no, no. Pero, a ver, como dice el dicho ese, si no somos nosotros ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? yo no voy a ser esclavo, voy a morir porque me voy a revelar aunque sea individualmente y bueno, pues si tú también vas a morir porque te vas a revelar individualmente, pues ya somos dos, venga. Y esto ya está en marcha, o sea, SANE, Soberana Asamblea Nacional de España está en marcha, basada en ecologenia, no es que ecologenia sea de Gabriel Silva, es que la ecologenia es el nombre que él le ha puesto a la forma en que se organizaban mil años en Roma, que la historia de Roma también es mentira hasta llegar a Constantino, que a partir de ahí se pervirtió todo y sí es verdad, pero Roma se fundó con asambleas populares y los senadores originalmente y durante mil años eran los que representaban a su parte del pueblo e iban al Senado a ejercer las instrucciones que tenían y los emperadores, mañana lo hablaremos en Caja de Pandora, lo explicará Gabriel que es un erudito y además fue a Roma a estudiar documentos originales porque tú, yo y muchos miramos de internet cosas, pero él se ha ido a los sitios a verlos y ha estado estudiando todo esto y es el que nos cuenta de los orígenes de Roma y Roma fue un imperio y no fue para nada lo que nos dijeron, un sitio hasta Constantino por lo menos fue un sitio decente y que sirvió para crear una civilización a nosotros en América la leyenda negra y los anglosajones que bien que nos tiran la mierda encima nos quieren convertir en asesinos que bueno, yo ni siquiera estaba allí cuando se descubrió América pero es que aquí estuvieron los romanos y aquí nadie le exige a los romanos que su genocidio sea apagado ni que nos devuelvan el oro que se llevaron porque en España no solo en España en Asturias y Galicia los romanos se llevaron más oro del que nosotros sacamos de América en un siglo dos que estuvieron por aquí rondando se llevaron un montón de oro de aquí o sea ¿quién les dice que son unos ladrones? entre esos y los piratas patrocinados por la amiga la reina lagarta de ahí lagarta siempre le digo igual que me confundo la reina bueno en ese caso no estaba esta estaba otra bueno igual era la misma le van cambiando el nombre y ya está los rollings juntos o sea que esto está petrificado también bueno vaya tela yo no veo mucha perspectiva la verdad sinceramente y entro hablo con antiguos amigos conocidos tuyos y míos que a veces han sido fuentes nuestras y les veo con una bueno algunos de ellos es que ya ni hablo porque al final llevamos tres hablando una hora y decimos hostia entonces ¿qué hacemos? no hacemos planes a futuro no hacemos planes a seis meses en vista pero y les veo con una han dado un vuelco muy grande no sé si te has fijado Marcos ahí Jaime uy ¿en qué estarías tú pensando? ¿en qué estarías tú pensando? cosa nostra cosa nostra sí sí bueno que acabo de hablar con él y fíjate bueno que han dado un vuelco muy grande hacia la religión se han hecho como muy católicos como muy cristianos veo a mí antiguos amigos míos fuentes que están rezando el rosario todos los días ¿no? venga ya y amigos tuyos y no quiero decir nombre por si acaso no tal venga ya y amigos tuyos y amigos tuyos rezando el rosario por Dios madre mía por eso digo entonces al final ¿cuál es la solución? dejarse de estar pues es que claro a ver también nos ponemos en remojo nosotros o sea quieras o no o sea yo ya he habido temas que ya he dicho vale ya paro de hablar de esto porque me da miedo me da miedo y la palabra el cobarde no es la que más me define en definitiva pero es que me da miedo algunos temas ¿no? entonces chico no sé no sé yo de verdad que tengo un desespero porque me gustaría hacer algo esta iniciativa has dicho tú que ya ha empezado sí tú me decías estás en stand-by y tal hace mucho que no te veo tranquilo yo estoy estamos haciendo cosas estamos haciendo cosas pero no en primera línea de vídeo ahora ya vamos a ver si explicamos un poco porque como hay mucha gente que se cree que no hay solución solución hay que es difícil sí por supuesto pero además es que no lo podemos hacer si no lo hacemos entre todos o sea aquí no vale que cuatro nos quiten las las casas del fuego aquí vale hay una idea hay una organización insisto las asambleas que proponen que propone SANE que además no es mal nombre SANE después de una pandemia que algo se llame SANE está bien pues y es soberano vamos pues lo que propone es es lo que hizo Roma sencillamente se le ha puesto otro nombre pero básicamente está basado en algo que funcionó mil años que creó una civilización o sea que la esencia ha demostrado que funciona sí vale es que había menos gente y tal no lo que no había eran medios de comunicación que machacaran el cerebro de la gente pero también hace unos un mes a lo mejor te decía que los transportistas se iban a poner en huelga iban a estar 15 días o 3 semanas sin mover los coches y bloqueando el país y has dicho bueno eso en Canadá sí pero en España seguro que no pues mira ha ocurrido ha ocurrido si estuviera ocurrido el año pasado y la gente normal si nos unimos los transportistas los pescados los de las carnes los de si todo el mundo quiere cambiar esto porque ya se da cuenta de que es una tomadura de pelo sin parar pues lo podemos hacer si empezamos con las comodidades no yo me quedo aquí quieto en casa a ver qué hacéis vosotros que yo ahora estoy humillado porque eres un hámster y no paras de dar vueltas a la ruedecita pero quien te ha puesto la ruedecita que no va a ningún lado es el sistema no el sistema teórico que es fantástico puede ser muy bueno la teoría del sistema lo que el sistema práctico es lo que es vejonzoso de hecho te cuentan un sistema teórico maravilloso para que piques y luego estarte dando vueltas a la ruedecita al hámster sin parar que venga que venga el meteoro ya de una vez a ver si viene el meteoro en fin bueno hay algunos temas que te quería preguntar así al gráfico de algunos temas porque bueno comentarte por ejemplo el asunto chemtrails chemtrails como queramos decirle hay debate hay debate y hay gente que no lo ve hay gente bien informada hay gente que me consta que son honestos y que en fin y chico hay un debate ahí grande no solamente el debate de la autoría de quienes son sino de que realmente sean lo que estamos viendo o lo que algunos decimos que son tu posición ahí entiendo hombre yo creo que no es lo que decimos que son ya me voy a desmarcar ahora después de un vídeo que he visto hoy no es lo que decimos que son es peor es peor hoy han puesto en canal 7 que yo hace poco que lo veo en la televisión que tengo que que bueno que estaban haciendo programas magníficos pues ponían un vídeo de un experto en nanotecnología hablando en la universidad de no sé cuánto traducido yo no puedo comprobar si lo que dicen lo que traducen pero me lo creo porque ahí son bastante serios y el tío decía que la nanotecnología actual pues aparte que tiene 10 elevado a menos no sé cuánto menos 9 por no sé minúsculo perfora cualquier tipo de filtro de aire porque porque es mucho más pequeño que cualquier cosa que además en lo que es la punta de un bolígrafo a toda una clase que tenía allí de 40 a 50 personas en un auditorio de universidad pues con solamente la punta del bolígrafo eso expandido podía entrar en los pulmones de todos y perforarlos o hacer lo que quisiera que la propia medicina dice que bueno que se va a utilizar para bien y que puede entrar en tu cuerpo y no sé qué tal y que se puede expandir por el aire con aerosoles que ya está eso ya está funcionando y nanorobots que funcionan en la estrategia de enjambre que eso también todo el mundo quiere ver en internet lo verá que es terrorífica la estrategia de enjambre básicamente es que un grupo de como las abejas que un grupo de bichitos que funcionan juntos si uno pierde su posición si se muere o se cae o se va los demás ocupan el hueco se redistribuyen y ocupan el hueco y hacen la función que hacía el otro entonces esto es lo que hacen los nanorobots nanoscópicos que no podemos ni concebirlo a base de oírlo y oírlo vamos entendiendo lo mejor pero recordemos que la tecnología siempre va pues 40 o 50 años por delante de lo oficial entonces si oficialmente te están contando que eso existe sabe Dios lo que existe y pueden tirar lo que quieran por el aire que ni vamos a ser capaces de imaginarlo solamente si estás dentro de ahí podrás o sea si yo te pregunto ¿qué hace el CERN? pues tú o cualquiera me dirá lo que ha oído el telediario o lo que ve en algún artículo científico pero lo que hace en el CERN una CERNada pues es seguramente 50.000 veces peor o sea no se gasta la millonada el mundo entero para hacer ese aparato voy a llamarlo de alguna manera para hacer un experimento yo recuerdo que lo pusieron en marcha y a los 6 meses dijeron bueno ahora hay una parada técnica de 3 años que ya está prevista y una mierda y una mierda hacéis todo eso con lo que ha costado debajo de unas montañas como las de Suiza en un lugar que en teoría nadie va a atacar nunca por mucha guerra mundial que haya o sea Rusia puede invadir toda Europa pero no va a entrar seguramente en Suiza nunca porque son del mismo club igual que no entró Hitler que bueno quizá no fue el que nos dijeron pero tampoco fue todo lo contrario o sea que a saber porque ellos no nos van a contar toda la verdad podemos descubrir muchas de las verdades pero siempre hay algo una capa más abajo o sea las 7 matrioscas a lo mejor son 15 y tú llegas a la 7 y me dices ya está he llegado a la 7 la última esto es la verdad no cuidado cuidado que va muy por delante pero eso no quiere decir que ellos sigan siendo pocos nosotros sigamos siendo cada vez más y de nuestro lado está la humanidad y si no estamos esclavos entonces o luchamos ahora o no habrá quien lo cuente yo desde luego mira que a mí no me están yendo nada mal profesionalmente estoy en una muy buena etapa de toda mi trayectoria no tengo que ser la mejor pero la segunda mejor en 30 años y no tengo no debería ocuparme de estas cosas porque a mí me va bien pero es que es que me puede ir bien ahora y pasado mañana nos hacen la de 2007 nos crean una super crisis que nadie va a poder levantarla y hemos estado 11 años en la arquitectura 11 años de miseria que había cositas pero sueltas y para pagar para pagar las deudas y las hipotecas y todo eso era casi imposible entonces ya aprendí hace tiempo que solo no vamos a ningún lado que todos dependemos de todos porque ninguno fabrica el dinero entonces yo para pagar necesito ganar para ganar tengo que trabajar y alguien me tiene que dar el dinero por algo que él necesita pero para pagarme tiene que él trabajar y tener dinero por otro lado hasta que llegas al que fabrica el dinero como ya sabemos de la nada y entonces da igual todo el dinero que iba a ir a España por el COVID ¿de dónde salió? ¿dónde estaba todos los años de crisis? ¿no? pero si hemos estado 10 años 12 años de miseria no había dinero en Europa y ahora de repente vais a soltar pasta por todos lados pues lo estáis inventando claro claro la maquinita el dinero dice la gente haz la gente por el poder por el dinero hace todo esto no, no si el dinero es una herramienta o sea el carpintero no hace todo por el martillo ni por las puntas eso es lo que utiliza para hacerte la estantería coño no confundas la herramienta con el objeto hablando de dinero cambiando de tercio veintitantos mil millones para ideología de género que es importante es necesario es que sin ese dinero no consiguen implantar la ideología esa y más ahora con lo de Ucrania la gente se pregunta bueno pero esto ¿qué es lo importante? ¿la Ucrania? ¿o salvar salvar de una guerra a un mundo? ¿o andar con estas historias? sí bueno hemos aprendido ya todos por si no tenían claro que no tenemos que ser todos iguales que hay gente distinta que la sexualidad pues es variada no sé si 101 sexos o 322 yo lo dejaría en variado pero es que a mí yo no Miguel yo no te he preguntado nunca cuál es tu sexualidad ni tú cuál es la mía pero a mí qué más me da cuál es tu sexualidad es la que la que nos considemos y nos veamos yo me visualizo como Bill Gates pero no acabo de encontrar que me parezca realmente o sea no 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 me sirve me puedo yo te veo un poquito más con Melinda bueno o con Melindo porque le llaman Melindo también entre el Melindo y el otro ¿cómo se llama? el Obama el Obama el Obama el Michelo que te da una guantata arranca la cabeza madre mía eso sí a ver la biología de género a ver había mucho machista casposo que yo digo que no en España que es el país que yo conozco pero una cosa es que haya mucho otra que sea mayoría y otra que porque haya bastantes machistas casposos tengamos que pagar el pato todos y que seamos todos asesinos y que seamos todos no sé cuántas cosas ¿no? mueren no sé cuántas mujeres al año en España por machismo bueno vale mueren vale les mata su pareja expareja vale y mueren violentamente sí el hombre es violento por eso en Ucrania se quedan los hombres a matar a otros hombres no se quedan a matar a mujeres ¿no? pero eso no quiere decir que no haya mujeres que maten a los hombres de otras maneras e incluso que claro que maten a otras mujeres y como les maten a otros hombres si lo que no tiene que haber es violencia de ningún tipo de ninguno y para empezar si te preocupa tanto la violencia tienes que empezar por prohibir ya que te gusta prohibir gobierno tirano prohibir las películas que tengan la más mínima violencia exacto porque aún ayer vi un cachito de Tarantino de Los ocho malditos o algo así claro sabes que son de Tarantino las películas porque mueren y hay sangre por todos lados pero por millones muere la gente ahí ¿no? la tanta de Texas total es que ese tío de verdad la primera me gustó porque me sorprendió pero es que todas las de él son son tantas matanzas y sangrientas yo no sé qué le pasa en la cabeza pero claro si matar a un ser humano no tiene ningún valor no tiene ninguna importancia y es es un juego de videojuego y además se considera que es más macho uno si mata por defender como Will Smith a su a su mujer pero que la mujer ¿qué pasa? no se puede defender porque tienes que ir tú a defenderla y por qué y no vamos a entrar mucho en esta cosa porque ya todo el mundo la entiende la ideología de género si le pega un blanco a un negro ¿qué pasa? life matter black life matter se levanta y quema medio Estados Unidos o no pero pero si es un negro a un blanco ¿qué pasa? es gracioso sería un chiste si Will Smith le pega a una mujer ¿qué hubiera sido? ¿machista? o es que es que no lo entiendo pero si es mujer y es negra o si es china o estamos en un punto lo más fácil es decir cero violencia salvo con los asesinos confesos o que se despillen fragante o contra los que van contra la humanidad directamente ¿no? pero si uno es un ser humano y tiene algo ahí dentro pues hombre otro tema cambiando de tema el otro día entrevisté a Félix Rodrigo Mora tenía ganas de entrevistarlo por una razón yo creo que todo lo que estamos viendo este tipo de cosas y tal pues es porque hay unos eugenistas que hace ya muchos años que consideran que la humanidad pues tendría que estar en unos 500 millones los que vivieron en piedra en las piedras de Georgia ¿no? y somos 7.800 con lo cual aquí sobran gallinas ¿no? y tal claro pero luego resulta que entrevisté a Félix porque su concepto es de que no está creciendo ya la población muchísimo menos y eso me rompió la cabeza digo entonces ¿qué buscan? o es que quieren reducirla más yo entiendo que con la ideología de género con lo que nos dan en la comida lo que nos sueltan por arriba lo que nos ponen por aquí todo ese tipo de cosas en un par de generaciones la cosa va a bajar drásticamente ¿no? pero pero entonces bueno la pregunta es ¿ellos realmente saben ya esto? quiere decir los propios eugenistas saben ya que la población ya se está reduciendo sola decía Félix incluso en sitios como África o en sitios como Latinoamérica que ya la gente no tiene ni muchísimo los hijos que tenía es más hablando de Plan Calergi decía sí, sí los europeos están aquí trayendo trayendo mano de obra de africana de tal pero ahí también se les termina el ritmo este no va a ser siempre o sea ahí ya están quedando los viejos y los niños o sea están viniendo la juventud aquí ¿me explico? o sea que al final realmente es realmente lo que subyace dentro de todo el tema de la reducción de población o es simplemente que somos su alimento y que sí, no a ver la población si no se hace el escrutinio en general y no cuentan los votos ¿por quién va a contar los nacimientos? exacto el que haya sus nacimientos depende de una web que ha estudiado o le dio la gana por decir que por estadística nace un niño cada dos minutos doscientos segundos no sé lo que les dio la gana y entonces hay un contador de gente que nace pero que eso eso es un reloj creado por una intención y ya está si de repente ahora mismo están naciendo en Botswana cinco niños alguien los está contando los llevan al registro civil rápidamente para que salgan en el contador no son estadísticas estimaciones y las estimaciones y las estadísticas siempre son manipulables o son manipuladas o son mejor dicho como los que desaparecen claro son para manipular directamente o sea no es que sean manipulables las hacen para manipular que si quieren reducir la población si hubieran creído ya estaba reducida del todo o sea es que es un escándalo los pueden matar como les dé la gana salvo que haya alguien que no quiera que nos muramos o yo que sé o que el juego en el que estamos viendo pues sea espabilarnos lo de la reducción de la población lo de las piedras esas a mí nunca me ha motivado mucho la atención porque pone 500 pero bueno yo como arquitecto hago proyectos y los desarrollas mucho pero eso no quiere decir que se construyan inmediatamente ni que sean así que luego no se cambien el proyecto aunque tengas el proyecto en la mano tú no sabes cómo va a ser la realidad y más antiguamente si los proyectos más antiguos ni de coña se construían igual ahora ya te exigen te exigen más rigor salvo que tengas digamos la sartén por el mango y tú lo sabes desde hace no 100 ni 1000 sino bastante más años quizá quizá lo digo porque estos no dan puntas en hilo lo que van diciendo lo del chip por ejemplo pues cuánto tiempo desde la biblia que está puesto entonces serán 2000 años tú me ves a mí o a ti haciendo planes a más de 25 años no tienes está claro que todo lo que ocurre ocurre porque viene muy de atrás y que gente con tantos años pues no serán muy normalmente humanos serán otra cosa yo no quiero afirmar que de dónde son ni de dónde no son pero humanos no son porque viven más de 100 años y se preocupan de cosas que pasan a los 500 a los 700 a los 1000 años es raro ya es raro es raro sí y último tema tenía pero digo nos vamos a enredar mucho y va a ser demasiado mira hay una cosa que me está rompiendo la cabeza tú sabes que cuando en el primer congreso de ciencia y espíritu con el amigo José Luis de Mundo Desconocido que para mí es bueno yo lo tengo en mucha estima pues hablamos de la tierra hueca pues hablamos de la tierra hueca y hemos hablado y yo incluso he dado alguna mini charla sobre tierra hueca y tal hace unos años empecé a ver que había cosas que no cuadraban en el sentido de la velocidad de la tierra etcétera de que la velocidad de la tierra vaya a la velocidad que dicen que va y todo esto y entonces me topé con algunas personas que bueno pues que por cierto uno de ellos el que para mí es el que más sabe de habla hispana me ha pedido tu teléfono porque quería hablar contigo y para ver si podías entrar en su programa que es Irulanducci vale y bueno con tu permiso se lo doy yo siempre pregunto ningún problema vale bueno pero entonces me está rompiendo la cabeza y a día de hoy te digo y sé lo que supone decir esto que es que ya lo que me faltaba ya para el que quiera criticarme ataque a tu hominen genial Jaime parece que la tierra es plana yo te digo cuando tú entras en el tema lo primero que entré haciendo de abogado del diablo entrevisté a alguna persona y chico yo no les desmonto ni una no les desmonto ni una y mira que tengo la mente abierta a muchas cosas y me ha costado un año darle vueltas al tema bueno ahí te lo dejo tú que opinas bueno no has entrado a investigar el tema sí hombre por supuesto profundamente lo tengo bastante claro ¿y qué? ¿cómo lo ves? pues mira tú escuchas los argumentos de la tierra plana y joder los de abuelto y cuando hacen las mediciones y tal dices pues que no le falta razón si es que coges un telescopio a 100 kilómetros no la curvatura no hunde no mete dentro el agua aquello que está tan lejos es imposible verlo lo de lago Michigan y las explicaciones del reflejo no sé qué que la luz se curva o sea la mierda con que la luz se curva en vez de este cuándo este cuándo no por la gravedad la gravedad qué gravedad por dios entonces es cierto que no encajan las cosas yo también es cierto que he viajado un avión que he estado por la parte de arriba cuando iba a Mongolia pues pasábamos por encima de Moscú y podías ver en esos paralelos podías ver los dos lados y un lado era totalmente de día y otro lado era totalmente de noche y vale que si la curvatura de las ventanas bueno no sé yo no sé yo si la curvatura de la ventana hace todo eso pero dentro de que acepto que muchas de las cosas que dicen la tierra plana encajan la tierra circular o esférica tiene su sentido la tierra cóncava que aún no tengo conozco que me lo ha explicado bien y pues también me gusta más la tierra holográfica porque la holográfica lo admite todo si es un holograma y está en nuestra mente y tal pues la tierra mental o sea si ni siquiera estamos seguros de que la materia exista recuerda que la luz es algo que la unidad mínima que transporta dicho por la ciencia es información ya no energía ni ni siquiera luz es información y viene de una estrella o de un sol y va a estar infinito bueno pues si lo que lleva es información la preguntamos que antes y quién le pone la información dentro o sea quién le mete la información a la partícula lumínica lo siguiente es que la materia es luz haciendo círculos atrapada y entonces ese atrapado le da una densidad y es la materia entonces si la luz es la materia es luz pero está atrapada quién atrapa a la materia para que sea materia eso ya mosquea mucho pero si lo explicamos desde este punto de vista de un videojuego o de un juego digital pues el Big Bang se entiende enseguida ¿qué es el Big Bang? porque los científicos son muy listos pero cuando llegan ahí dicen no y de repente surgió todo de la nada muy bien pues como no sé más me invento eso pero de qué vamos pero si fuera una televisión y tú estás viendo una televisión la televisión está apagada pero tú le das un botón y de la nada surge todo surge en todos los mundos entonces claro esa visión con la tecnología que conocemos es fácil de entender ahora que conocemos la realidad virtual podemos entender más cosas y cuando conozcamos o tengamos tecnologías más avanzadas entenderemos mejor el mundo en el que estamos que quizás seamos un juego un poco macabro y que seamos jugadores y a la vez el muñequito que juega y yo como tengo mi propia experiencia de relación con mi ser por llamarle de alguna manera o mi yo superior o como queráis muy leve muy leve pero cuando me pilota me pilota y cuando me da información que de la nada viene y digo ostras cuidado que esto no es mío que yo esto ni lo sabía ni si me hubiera ocurrido hacerlo así y de repente llega pum y funciona entonces como yo sé que a veces llega en formación pues me creo que hay un juego y que somos parte del juego pero dentro de eso yo estaría más por la tierra hueca ¿por qué? pues porque he conocido personas de un elevado rango espiritual demostrado que hacían verdaderos prodigios y me confirmaron que era hueca y que además habían estado dentro y conozco personas físicas que han estado bastantes kilómetros dentro de la tierra hasta 10 kilómetros de profundidad andando ¿vale? no vamos a dar nombres que lo diga él cuando quiera pero le creo ya sé que le creo y entonces si hay alguien que ha ido físicamente hacia abajo y te puede no llegó a la tierra hueca ¿vale? luego está el comandante y otras investigaciones y está lo que pasa en la Antártida que no dejan entrar en el continente mira que es grande el continente y esto es un testimonio directo de alguien español que estuvo allí me lo dijo pero es suficiente una cosa con otra insisto es que yo también claro hubo un momento que dijimos ahora que iba a haber un debate tierra huequistas versus tierra planistas digo vamos a hacerlo yo encantado para ver si y muchas cosas son compatibles muchas cosas o sea que puede ser una cosa y la otra a la vez en algunos conceptos también sabemos también sabemos que la esfera de la tierra las imágenes de la NASA no la han ido cambiando según los años que a veces es más grande más pequeña hay quien dice que es que la tierra crece porque no sé qué se cuentan unos rollos pero la teoría de que todos los planetas son huecos y hay un sol interior y la vida se hace dentro eso es mucho más lógico que pensar que aquí han caído cachos se han ido formando y tiene una forma esférica perfecta y quien pulió la esfera al final porque en construcción para que algo esté pulido hay que trabajar y aquí nos cuentan que no que un meteorito cayó y otro cayó y se fueron juntando y por la masa y no sé qué y al final una bola perfecta vale en la tierra y en todos los demás planetas también es perfecta la bola yo acepto que es una bola pero una vez aceptado que es una bola no me vale la explicación con la que me cuentan que se hizo no es que la luna es una parte de la tierra que chocó un meteorito explotó vale y allí está la luna redonda perfecta y era un cacho asqueroso escupido de la tierra de una explosión y dónde está el agujero en la tierra y sobre todo si no hay rozamiento en el espacio qué hace que se pula tanto las superficies de los planetas bueno pues si es un gas como Júpiter pues el gas si está traído por un núcleo central con la misma intensidad pues bueno pues podemos entender que es esférico y si eso luego el plasma y los rayos y la polvo cósmico y todo eso y la temperatura dentro muy calor y fuera muy frío pues la costra pues encaja perfectamente la teoría a mí me cuadra mucho más pero si además me certifican gente que ha estado dentro físicamente y otras espiritualmente pues bueno pues yo a mí me vale más la tierra hueca y todos los planetas huecos pues dicho queda podemos hacer un debate yo te digo a mí me ha costado muchísimo trabajo y hoy por hoy me inclino más hacia esta esta parte de aquí yo entiendo que lo que la colegiatura que hay que pagar es la humildad de decir hostia aquí me equivoqué aquí tal siempre nos ha pasado y esa la pago muy a menudo el 11 de septiembre pues chico yo estaba allí viendo la tele y con un americano y me saltaron dos lagrimones que malos el bildaden y que tal la perspectiva del tiempo ya vi claro que aquello no era tal y en este caso pues bueno yo creo que si lo que le pedimos a la gente romper domas tenemos que estar nosotros digamos dispuestos a romperlos siempre y cuando la información nos convenza bueno yo creo que es muy interesante el tema yo lo seguiré indagando y de momento te digo me inclino más hacia una parte que la otra teniendo en cuenta que muchas de las cosas que me sirven para la tierra hueca pues me sirven también para la tierra plana y parto de la premisa de que bueno ser terraplanista ya es que lo toman como insulto es como la palabra negacionista que ahora te la sueltan en todo en todo en terraplanista te dicen terraplanista y ya está ya estás muerto ya estás clasificado pero en fin vamos a ver hay que yo pienso que hay que estar abierto ¿verdad Jaime? y a datos sobre todo y sobre todo pues eso también la conciencia de uno y la intuición me acuerdo otro jefe que tuve una vez que me decía yo tengo tantos masters y tal a un kilo único que importa siempre es esto la nariz el olfato de las cosas ¿verdad? a ver técnicamente una esfera es un peligro de infinitas de infinitas caras infinitos planos o sea que dentro de eso sería infinitamente plana por infinitos ángulos distintos ¿no? si fuera un poliedro o sea un icosaedro por ejemplo pues tiene unas caras planas triangulares muy concretas ¿no? pero cuantas más caras tienes más se parece a una esfera así que te invito a que hables con Irulan Duce de este tema es una persona con una inteligencia tremenda y bueno que escuches el tema y tal sin ganas de cambiar la opinión de nada a nadie sin duda pero creo que tenemos que estar un poco abiertos a esos temas y tal oye pues Jaime lo podemos dejar aquí si te parece nos ha quedado muchas cosas más para salvar el mundo pero no vamos a salvar en una hora ¿no? tampoco tampoco es esto ¿verdad? no y además lo que la gente no sabe pero tú y yo sí es que tenemos la misma lámpara la misma lámpara que nos ilumina yo te la veo allí detrás en el cuadro de Egipcio ahí está esa es la tuya y aquí está la mía mira quién tengo aquí mira quién tengo ¿lo ves? sí lo veo pero no tengo el gusto pero no hace nada no hace nada no molesta no tengo el gusto el gusto es mío Jaime un gusto como siempre hablar contigo de verdad lo mismo digo Miguel eres un mito un mito en la historia de la conciencia no me digas viejo que ya me van a llamar mito mito estás tú que eres un mito y luego está mito A que es un mito A que es un mito A bueno pues un un abrazo muy grande Jaime y muchas gracias por tu tiempo y estamos en contacto a